No preciso tus ideas No requiero tus nostalgias No soy genio si deseas Un agüero de esperanzas Pero si coloreas de tu sol Esta casa que es tan diferente A la tonalidad tornasol Que crece en el pelo de tu gente Si le das energía al motor Que le brinde esta luz a mis manos Soy capaz con un grito amor De volver justiciero al océano Me revelo y doy selva al fuego Sin permiso de Dios Con tal de retomar la vía al paraíso Nuestro maldecido Cuando mires cualquier tarde Rumbo al oeste Un ocaso No te olvides Que aún arde Nuestra sabía en nuestros brazos Y aunque no preciso de mirar En tus ojos reunión de galaxias Es preciso sentirte flotar En mis sueños burlando a distancias Y ya ves como sangran mis pies En esta interminable batalla Y te pienso y se hincha mi fe Y vociferante mi alma estalla Me revelo y doy selva al fuego Sin permiso del Dios Con tal de retomar la vía al paraíso Nuestro Hoy perdido Nuestro Un的人 Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias por ver el video.